almejitas estas vienen congeladas nosotros las descongelamos en la heladera como siempre te decimos como siempre le decimos a todos por supuesto las secamos bien y esta va a ir a parar a una masa de buñuelo y a la fritura cocción rápida que pasa si cocinamos mucho los mariscos que pasa te ponen duro porque estamos en vivo al toque te van diciendo estamos en costa del este Juan 11 y 24 puede ser ando muy bien con la hora estamos en vivo desde la costa atlántica en este parador un lugar increíble aparte de todo esto tenemos mejillones también, todo esto viene congelado vos lo descongelas y es práctico para poder usarlo acordate esto es importante y lo vamos a repetir 20 veces, siempre hay que repetir esto te congelas en la heladera del freezer a la heladera, que no pierda la cadena de frío ahora de que me apuro, lo saco, lo dejo afuera me voy a la playa, huevo, lo tengo listo atenti que estamos hablando de mariscos y tambien nos pueden faltar unas rabitas no te enoje, el perrito esta como loco tiene hambre el perrito arrancamos con la masa, arrancamos a ver es muy fácil volvieron las almejas a la cuenta tenia ganas de ir a buscar almejita vos no? y a mi me atrae muchos recuerdos aguantá, aguantá un poquito por lo menos las aguas vivas hoy no me picaron porque cuando era chiquito me picaron ay no pipi no hay aguas vivas? alguna sal bueno tenemos 250 gramos de harina leudante 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 te va a quedar mas infladito podes hacerlo con harina común pero nosotros queremos que quede mas inflado esto consta de harina leudante misma cantidad de harina leudante cerveza rubia porque si hablamos de marisco hablamos de pescado hablamos de rubia hablamos de cerveza por que le vamos a poner un huevito Juan? el huevo no es para que tome o para que ligue el huevo es en este caso para que de un poquito de color porque si no te queda muy blancuzca la queres hacer con partes iguales de harina leudante en este caso para que se infle mas y agua... gas agua con gas o carbonatada como dice nuestro amigo cubano nuestro amigo cubano podes hacerlo en este caso lo vamos a hacer con cerveza pero como queremos que tome un poquito de color la fritura que sea mas tentador le ponemos un huevito por supuesto Juan yo me puse los guantes para poder manipular los mariscos Juan tan educado le vamos a poner una pizquita de sal pizquita de sal estamos haciendo la masa para poder freir los mariscos que todos ustedes van a probar en un ratito nada mas yo le puedo pedir algo uno siente que tiene... a ver el poder Juan a ver a ver ustedes pueden abrir un poquito para que toda la argentina disfrute de este mar a ver a ver que se abran las aguas se abren las aguas Juan a ver y un conito ae 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 como anda maestro le hablamos de que esta en el fondo con ustedes el mar argentino Juan el mar argentino muy bien me moqué un poquito la... Juan mientras... pusimos un huevito un huevito vamos con el liquido dale dale ae esto es a ojo hay misma cantidad pero uno tiene que ir viéndolo mientras va colocando el liquido en este caso cerveza rubia ojo que es a ojo eso trató de ser un chiste ustedes no me lo están festejando osea habiamos hablado habiamos pautado que cuando yo hago un chiste malo se de arriba con tuti ahi va ahi va estaba planeado esto eh ahi esta Juanchi un poquito mas de cerveza mezclamos bien si queres un poquito mas Pipo si queres vos tenemos un barrilcito ahí atras eh ahi esta lindo con esto esta muy lindo puede ser un poquito mas de cerveza Nicolás si mira vamos a mostrarlo bien Juan se parece asi lo ven le esta faltando esta un poquito mas dura un poco de batido para sacar los grumitos le falta un poquito de batido energico para sacar los grumitos gracias Nicolás como andas Nicolás bien llegaste al mar Nicolás llegamos llegamos como andas Juan bien bien tranquilo te gusta este lugar me encanta lindo no ahora despues nos llevamos todos juntos no que tenemos que hacer que tenemos que hacer que tenemos que hacer vamos a hacer pajitas no no que nos dijo Pato recien que tenemos que hacer decilo 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 que digamos que es lo que vamos a hacer ah muy bien muy bien porque es un laburo de equipo no solamente los que estamos acá adelante detras hay un regimiento de gente la tv pública la gente de capo patito ahora te tenemos que contar que es lo que vamos a hacer en un ratito desde Costa del Este y para eso Juanito Ferrara a ver si hay alguna preparacion gracias compañero a donde voy a esta a la argentina como anda estamos en Costa del Este sabes que vamos a hacer entre un ratito eh fajitas vamos a hacer la masa casera vamos a hacer diferentes tipos de relleno de carne de pollo de frutos de mar también y lo vamos a hacer al disco el relleno al disco lo vamos a hacer una preparacion para comer con la mano espectacular pero relleno al disco fajitas relleno al disco fajitas relleno al disco fajitas fajitas guau la gente con nosotros tenemos el hit de verano en nuestras manos guau lo descubrimos lo descubrimos lo descubrimos lo descubrimos y en competencia fajitas ja 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 chel turno sin godo lo terrible de recitalia estamos en medio escuchen que bonito qué bonito que queres bonito un bonito un bonito ahora en un ratito terminamos de hacer la mezcla hacemos la critura y vos sos el primero primero que comes conitos vos y tus amiguitos que están por ahí si el niño nos está diciendo que nos tenemos que apurar con una receta me parece que nos robamos una cereal le estábamos poniendo Hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más. Tenemos una competencia para encontrar una milanesa perfecta. Un buen sándwich de milanesa, pero aparte, le vamos a dar una heladerita a cada familia. Me gusta. Son 10 minutos, ¿eh? Con un montón de cosas. ¿Cómo armarían su heladerita? Y la vamos a evaluar. Hay un jurado de notable que va a evaluar todo esto. La heladerita ideal, señor. La heladerita ideal. ¿Qué tiene? ¿Tiene fruta? ¿Tiene... ¡No digas nada! Basta, Juanito. Lo más importante es poder continuar con esta receta. Hay juegos también. Hay de todo. Hay de todo en un ratito nada más. Es un programa de sorpresas. Juan, yo creo que... Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la tenemos, mirá. Tiene que correr un poco. Ahí va, ahí va. Está bien. Casi misma cantidad de harina leudante, en este caso, cerveza, y le pusimos un huevo. Está perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar cada uno de estos mariscos y los vamos a... Ahora, para, Juanito, para, 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 para. ¿Qué pasa, maestro? No sabe tanto de cocina. Pero sabe que estamos vivos, estamos de costa del Este. Y, aparte, las remeritas, las remeritas. No, nosotros venimos así. Sí, nos venimos así. ¡Viene de apuro, Juanito! Estamos de temporada. Aparte, ustedes, con vuelos con la mano, de cocina, todo. Tenemos una calcita de techo. Queremos ver si pueden probar su otro. ¿Para nosotros? También, sí. ¿Hace cuánto que arrancaron al techo ustedes? No, nosotros venimos toda la temporada de invierno practicando. Acá, cuando venía de la playa, venimos con Carlos. Y entrenamos todo. Estamos bien, estamos bien. Ah, sí. Nos están desafiando, Juanito. Nos están desafiando. Totalmente. Un gran desafío. Raúl y Carlos. Qué físico que tienen ustedes, eh. Eh, no, no. Usted se castigó siempre. Todos los de ustedes son. Empezamos el tema porque no podíamos hacer esto. Entonces, no tenemos que hacer el movimiento. Yo te pregunto algo. A vos, que estás del otro lado. Te bancás un segundo. Ahora vamos con la fritura de los conitos. Se aguanta la fritura porque acá hay un desafío. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Vamos, vamos al techo. Vamos al techo. Ya venimos con la fritura. Esto es un programa de cocina. Vamos a ir cocinando. Todos los secretos para que no te quede dura. Para que no te quede dura el marisco. Pero primero... Ya está nervioso. Vamos con el techo. Vamos con el techo. Ah, guay. Ah, tiene la canchita. Ya lo he visto. Pará, pará, pará. A ver, sí, me corta. Ahí está la canchita nuestra. Ah, mirá la canchita profesional que se manda. Muy profesional, eh. Entra, Juan. A ver, hola. Carlos. Ahora, Carlos, ahora te van a ver. Ahí está, ahí está. Aguanta un canchito, ahí va. Bueno, mirá la canchita que se mandaron. Creo que está hecho con cinta, esto. Sí, hay que descalzar. No, hay que descalzarse, Juan. Hay que descalzarse, Juan. Pregunta, pregunta. ¿Hay algún... Tranquilo, tranquilo. Es que a la capital de Chejo es la cosa, querido. Acá juegan los campeones. Bueno, bueno. ¡Desafiamos a los campeones! ¡Gran torneo de la! ¿Alguna expedida especial acá? No, 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 no. La pareja de la cosa es especial. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. A ver, repetir esa cámara, por favor. Carlos y Raúl. Carlos y Raúl, la pareja de Chejo, de toda la costa de este área. Bien, bien, bien. ¿Alguna medida especial de la cancha? ¿O no? De 28 metros, pero la hacemos más corta para que quede un poquito más... Porque lleguen ustedes, para que quede un poquito más... Bueno, vamos a jugar. Vamos a estar de quema. Vamos a estar acá, vamos a jugar. ¿Equipos? ¿Qué equipos somos nosotros? ¿Equiponeros? Bueno, vamos, vamos. ¿Quién tira el mochín? ¿Va? ¿La tira yo? Bueno, pues te voy a sacar los guantes, porque si no hay ventaja. ¿Se va la primera? Estás en Costa del Este, viendo... Pará, pará, pará. Cocineros argentinos nos vinieron a desafiar y aceptamos el desafío. Tejo para toda la República Argentina desde la TV pública. Muy bien. 11 y 33, arrancamos con el Tejo. 24, Juan. Lejos, 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 lejos. Lejos, te dije, Juan. Tranquilo, tranquilo. Son profesionales, Juan. Tomá, tomá. Tomá, tomá. ¿Vamos? Es tuya, Juan, es tuya. Se me fue un poquito, se me fue un poquito. A ver, a ver, a ver. Ay, hay un pecado campeón. ¿Es el que sabe? Sí, el maldito. ¡Este sabe, Juan! ¡Este sabe! El tiro que se mandó, mirá lo que hay. Hay que sacarla, Juan. Acá es donde se dice que hay que... Hay que bocharla, ¿no? No, no, no. Pues que no venga el agua, porque sabe cómo te lo bochea, ¿no? No tapa el agua. Y vamos, ¿eh? A ver, a ver, tengo fe. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cocilero! ¡Cocilero! ¡Vamos, che! ¡Vamos, vamos corriendo! ¡Estamos fuertes, eh! Dale, Pedro. Vamos, vamos, vamos. ¡Fuerza, vamos! Perdemos, que no sigo esperando, te lo digo. Voy yo, voy yo, voy yo. Tengo mucha fuerza, ¿viste? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me gustó, qué me gustó! ¡Ay, se me quedó corta! Tomá, ya le pasemos. Tomá, tira, 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 tira. ¡Oh, no, no, esto no me está gustando nada! ¡No, no, esto no me está gustando nada! ¡Vamos a tirar! ¡Esto no me está gustando nada! ¡Ahí está, mira! Hiciste dos puntos para nosotros, encima, le vamos todavía. ¡A ver, Juan, no me está gustando nada! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, un aplauso para los campeones! ¡No somos nosotros, justamente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti! ¡Nos rompieron todos! ¡Gracias, Paco! ¡Nos invitamos a comer igual, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos amigos! ¡Hasta rico! ¡Hasta rico! ¡Hasta rico! ¡No, no, no! ¡Sí, Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¡No es lo nuestro, Juan! ¡El techo no es lo nuestro! ¡No es lo nuestro, Juan! ¡Estámosle en horno, Juan! Igual no lo vio nadie. ¡No, no lo vio nadie! ¡Así que, quédate tranquilo, quédate tranquilo! ¡No, no! ¡No estábamos en vivo! ¡No estábamos cocineros tranquilos! ¡A ver, un aplausito para los cocineros! ¡Levanten! ¡No, que venimos recaídos! ¡Por Dios! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Sabés una cosa? ¡Nos tenemos que lavar las manos! ¡Nos tenemos que lavar las manos! ¡Tenemos que freír los mariscos! ¡Sí, sí! ¡Estamos muy tristes!